En esta ocasión vamos a explicar la ordenanza 595 de Santiago de Surco, que al igual que las otras, las cuales ya contamos con video, promocionan también la edificación en determinados contextos bajo el paraguas o el criterio de la sostenibilidad. Para ello dan los beneficios que correspondan, ¿no? En principio, yo siempre recomiendo que se refieran al espija. Siempre es mi política, evaluar si en el espija está la legislación referida que estamos buscando. En este caso, pues, podemos encontrar dentro de la normativa de Surco la ordenanza 595, como ahora verán, ordenanza de promoción de la construcción de edificios sostenibles y creación de espacios públicos en áreas privadas en el distrito de Santiago de Surco. Bastante específico, como se encuentra el título. No quiero dejar pasar la oportunidad de mostrar la ordenanza 599, que se encuentra cuatro normativas debajo, que es aprueba una ordenanza, que aprueba, va a ver la redundancia, el reglamento de parámetros urbanísticos y edificatorios para un sector del distrito de Santiago de Surco conformante al área de tratamiento normativo 3 de Lima metropolitana. La suma de esta ordenanza con la 595 parecería muy similar al RIN, ¿no? Al reglamento integrado normativo de San Isidro. Tiene algunos visos similares. No obstante, en este caso, pues, tienen una ordenanza de promoción que está al margen de la que reglamenta los parámetros. Y bueno, y esa se ve tal que así. Esta es la ordenanza 599, que es la general de los parámetros. Tiene algunos puntos que si la comparan con el RIN, el reglamento integrado normativo de San Isidro, van a ver similar. Siempre hay que entender de qué es lógico, es una misma ciudad y obviamente tienen aspectos similares, ¿no? Entonces, algunas imágenes van a encontrar las idénticas, sobre todo las que se refieren a cómo interpretar el uso según el punto de la manzana por donde está pasando el cambio de sonificación. Y cuestiones de ese tipo van a ser similares. No obstante, como ya he dicho al inicio de toda esta saga de videos sobre las ordenanzas de promoción y que utilizan la sostenibilidad y que dan beneficios a partir de ese uso, cada una refiere a visiones distintas de cada distrito. Cada distrito tiene una necesidad y una respuesta a ello. Por lo tanto, en muchos casos pueden haber visos comunes, como en la exigencia de una certificación verde de estándar internacional, como pudiera ser Edge o Lead. En todas ellas parten de conceptos muy distintos, algunas con el uso del retiro en forma obligatoria, otras con el uso del retiro que no solamente debe tener esos ciertos visos de uso público, sino que además tiene que ser entregado a la ciudad, o aquellas que ponen como un punto forzado el tema del uso de las plantas de tratamiento. Retornando ya al concepto concreto de la ordenanza 595, en este caso, como le digo, si hacen, si se enlazan al SPIG, van a poder ver la versión concordada, va a ser interesante, siempre referirse al SPIG, ven la ordenanza de promoción, de la construcción de edificios sostenibles y creación de espacios públicos en áreas privadas. Además, es importante notar, eso es creación de espacios públicos en áreas privadas, retiro obviamente a retiros, y bueno, y promoción de la construcción de edificios sostenibles, porque definitivamente exige criterios de sostenibilidad generales y solicita también la obtención de una certificación sostenible, ya en el punto final de la certificación, no solamente en la pre-certificación o en la intención de la misma, sino en alcanzarla. Bueno, en principio vamos al mapa mental, creo que es la mejor manera de explicarlo. Es la forma más rápida también, y condensada, a ver, tenemos al principio un capítulo 1 de aspectos generales, se refiere, bueno, al objetivo y finalidad, está centrada en edificaciones sostenibles para residencial y comercial, mientras que San Borja tiene dos ordenanzas, para cada caso Santiago Surco tiene una sola que conlleva a tomar los dos aspectos, ¿no? Lo residencial y lo comercial, ¿no? En este caso tiene finalidades concretas, incrementar eras verdes, incrementar espacios públicos, el uso de suficientes recursos para disminuir contaminación ambiental, bueno, quizás más que contaminación sería impacto, embellecer espacios libres de propiedad privada, que también puede ser público, y con la final elevar el nivel de la calidad de vida de la población. El alcance, tiene dos aspectos muy concretos, lo aplicable y lo no aplicable, aplicable a los proyectos de edificación nuevos, residencial y comercial, de áreas de tratamiento normativo 2 y 3, o sea, prácticamente todo listito. En este caso, tanto para RDB, RDM, RDA, comercio zonal y comercio metropolitano, y es no aplicable para los predios ubicados en la zona monumental de distrito de Santiago Surco. También los inmuebles y ambientes culturales declarados como tal por la normativa vigente, aquello que se encuentre en ZRE, zona de reglamentación específica y especial. Los proyectos de vivienda social, el decreto supremo 010-2018, que tanta controversia ha generado, y que es más, San Isidro hace ya casi, bueno, menos de un mes, le ha permitido al alcalde que haga las gestiones para declarar de que no es procedente, no unas medidas cautelares, un poco en función a que este decreto, pues, desvirtúa, de alguna manera, los planes urbanos, ¿no? Pero, en fin, más allá de eso, esta norma prácticamente es aplicable, no distingue, más allá de las zonas y del área de tratamiento, no determina determina un área específica por abordar, sino que está, refiere a prácticamente todo el distrito, solamente lo divide por sus zonas, que es aplicable prácticamente a todo, residencial y comercial, y ya sea de la que es no aplicable, ¿no? En el caso de las definiciones y conceptos son 10 puntos muy concretos, algunos bastante obvios, ¿no? Como árbol arbusto o planta herbácea, certificación de edificio sostenible, y pues, algunos aspectos que son bastante, podrías entenderse bastante obvios, pero dado que las características de cada distrito y el, digamos, la característica, o caramba, ¿cómo decirlo? O ese, o esa diferenciación con, con otras, con otras ordenanzas, le ha dado pie a que, a que se refira definiciones que pudieran ser bastante obvias, ¿no? Porque si se dan cuenta, pues, el tipo de definiciones que hay en otras ordenanzas, la misma de San Isidro u otras, son términos más complejos, ¿no? El artículo quinto son las consideraciones generales. En principio, que es voluntario, no puede ser obligado, no obstante, esos beneficios no pueden ser tomados como referencia para aquellos proyectos que no tienen intención de tomarlo. Un punto que llama la atención es que diga que las empresas, o que refiere a que las empresas que otorgan las certificaciones internacionales de edificación sostenible, de edificio verde, deberán estar debidamente acreditadas, y eso, la verdad, es bastante obvio, porque quienes otorgan la certificación son, en el caso de EDGE, por ejemplo, es el GBCI, ¿no? Y es una, digamos, es una organización internacional, ¿no? Y que obviamente es la que acredita, más bien la certificación, ¿no? Pero bueno, ya está puesto. Luego, por lo demás, remodelaciones y ampliaciones, pero que cumplan de forma integral con la ordenanza. Entonces, una ampliación tendría que ser tal de que incorpore todos los conceptos que aquí sean obligatorios. Sobre la azotea verde, refiere, y eso sí, prácticamente es común en todas, tomar en cuenta una buena porción de la misma para área verde, ¿no? Por eso refiere en el segundo párrafo, bueno, del mapa mental, por lo menos arbusos cada 5 metros cuadrados, altura mínimas y plantación de herbáceas. También permite sol y sombra. Sol y sidro también de alguna manera refiere eso, pero también limita el criterio, en este caso que no sea en el retranque. Sobre la superficie del retiro, también menciona que debe ser verde. El área libre también y el área del retiro deben tener una cantidad de área verde específica. Dan cuenta de cómo, de algunos criterios muy concretos y considerando un anexo 4, que también da cuenta de cómo debe interpretarse. Sobre la movilidad sostenible, también refiere a estacionamientos para bicicletas o cicloparqueo, que deben ser exigibles conforme al cuadro de beneficios, ¿no? Entonces, en función de eso se va armando el requerimiento, ¿no? Según los beneficios que se quieran adquirir, ¿no? Mientras que se dieron cuenta que en San Borja daban más beneficios en función a que no sea solamente un edificio terminado, sino que en el siguiente discriminaban más que por el dueño, por quien se encargaba de hacer la gestión inmobiliaria, quizás, ¿no? Quienes venderían. La segregación también de residuos diferenciados, eso es muy importante. Disminuye el trabajo de los distritos en función de que sus residuos sean diferenciados y sean recogidos en forma diferenciada, es un gran gol, definitivamente, ¿no? En la actualidad uno se puede dar la molestia de segregar los residuos y lo deja en bolsas distintas en la calle y, sin embargo, viene el señor encargado de recogerlos y en una sola recoge todo y lo lanza en el mismo espacio. A la mismo camión compactador, ¿no? Entonces no diferencia, salvo que uno pertenezca a un plan piloto, entonces a veces como que baja la moral. No obstante, aquí exige, pues, de que debiera haber una forma de segregar. También da cuenta de que en el caso también cuando se va a plantear estacionamientos y su relación con el retiro y que sea área verde, ¿no? Que sobre el estacionamiento, ¿no? Sobre todo refiere a la área de tratamiento normativo 2, que es distinto del 3, obviamente, 3 del 2 es distinto. En este momento no voy a explicar toda la zonificación de surco, pero surco obviamente tiene dos zonas bastante marcadas, ¿no? La área de tratamiento normativo 3 y la 2. Sobre las consideraciones del tamaño enfrente del lote van a corresponderán al establecido en cada área de tratamiento normativo respectivo, eso también es importante considerar, y que, pues, los beneficios son aplicables sobre la altura permitida en el lote del plano de alturas, ¿no? Eso también hay que, se tiene que ver, ¿no? En fin, y el incremento de altura no será mayor, eso también quiero, lo voy a marcar, por favor. Incremento en la altura de la edificación por efecto de los beneficios, o por la suma de ellos, no será mayor a un nivel para edificaciones frente a calles y jirones, y de dos niveles frente a avenidas y lotes de esquina, y de tres niveles frente a avenidas metropolitanas. En todos los casos se considera dicho beneficio más la construcción de la azotea. Con esto ya están viendo, si comparan con los otros videos que hemos realizado sobre las promociones a las edificaciones verdes, de que cada uno tiene también una característica de desarrollo muy distinta, ¿no? Pueden parecer algunos aspectos muy similares, el uso del retiro, la aceleración de residuos, contar con una certificación sostenible, no obstante, hay detalles que las hacen totalmente, digamos que distintas, ¿no? Y por eso el desarrollador inmobiliario tiene que tomar en cuenta esos aspectos para el proyectista, para ir viendo en principio los disponibles, qué beneficios tendría determinado lote máximo, y de ahí tratar de construir unas cabidas, y en función de esa cabida y la experiencia, en algunos casos ya del desarrollador inmobiliario, ir viendo los montos, los costos y lo que implica, ¿no? Por eso es que siempre es importante que desde el momento de la cabida puedan participar a todos, incluyendo a su experto en el tema de sostenibilidad, porque, bueno, en mi caso yo me familiarizo también con las ordenanzas de tal manera que podamos hacer un servicio integral, ¿no? No solamente obtener la certificación, que, bueno, definitivamente es un gran logro. No obstante, es tan importante acompañarlos, como han visto en la otra ordenanza, ¿no? Tienen que también las juntas de propietarios asumir y tienen que tener un reglamento interno que incorpore de manera ordenada todos estos aspectos y que se sepa cómo se debe usar la edificación, ¿no? Aunque esta no es compatible con el Decreto Supremo 010-2018 y sus modificatorias, que es para vivienda social, y por tanto no sería compatible con el aspecto del Fondo Mi Vivienda. De todas maneras, igual hay algunos aspectos comunes, ¿no? En la otra todavía, en San Borja, tiene que haber la posibilidad de que los funcionarios o los encargados puedan acceder a las unidades inmobiliarias, no solamente a las áreas comunes, ¿no? Sobre condiciones específicas y beneficios refiere al anexo 1. El anexo 1 es bastante extenso y eso mejor lo voy a ver un instante porque son las características obligatorias y los beneficios que se obtienen según cada caso. El artículo 7 refiere a la certificación internacional de sostenibilidad de una edificación. Aquí, a diferencia, pues, de la primera de San Borja, es bastante, bueno, coinciden en Brian, en Ed y en Lit. Hecha en ese tiempo, en la 496 de San Borja, no existía aún, al menos en nuestro medio, como para ser ofrecida. Era, bueno, hablamos del 2013, en ese caso, en la 496. Y, bueno, aquí, a diferencia de las demás, abre una, digamos, una salida, dice u otra. No refiere a cuál puede ser esa u otra, pero que sea debidamente certificada o sustentada, ¿no? No sé, quizás HQS en algún momento llegase u otra, ¿no? Lo que siempre se refiere a toda, toda certificación es que se utilicen estándares internacionales, ¿no? Normalmente un estándar internacional de eficiencia energética puede ser, por ejemplo, AXRAE, ¿no? Y en agua puede ser, bueno, puede ser varios, ¿no? En todo caso, yo siempre sugiero, en este caso inmediato, Edge, yo tengo bastante manejo de esa certificación, ya estoy llevando algunos proyectos con ella, ¿no? Con esta certificación y es bastante manejable para el trabajo. Eso es la medida en la cual acompañemos el proyecto desde que está iniciándose para que, desde cabida nomás, ya vayamos viendo algunos aspectos. Es importante por eso, porque ciertos aspectos de planteamiento arquitectónico, así sea vivienda y no se utilice climatización, la certificación Edge refiere, y es lo único que voy a decir sobre la certificación, a la relación entre la envolvente en la parte que se encuentra hacia el exterior y recibe radiación y viento, que debiera tener una relación entre las partes opacas y las que son acristaladas o vanos, ¿no? Y eso es importante por eso considerar, ¿no? Porque prácticamente uno vende el proyecto con fachada. Entonces, el 3D puede ser muy importante o resulta muy importante en el momento que se vende, ¿no? El artículo 8 está refiriéndose al trámite administrativo, anteproyecto, la etapa de aprobación de licencia de obra y la etapa de conformidad. Tres momentos muy puntuales, anteproyecto, aunque no es obligatorio, suele ser común que se presente bien difícil, aunque también existen algunos casos en los cuales no se presenta el proyecto, sino que se presenta el proyecto. Todo se refiere a anexos, ¿no? Anexo 2, el de acogimiento, el anexo 3, que es la declaración jurada, donde firman los involucrados, la etapa de aprobación de la licenciadora, donde los proyectos debieran evidenciarse, la comisión técnica y o los revisores, bueno, o los revisores urbanos, deberán verificar las características de la edificación establecidas en el ítem 6. ¿Cuál es el ítem 6? Este, que se refiere al anexo 1, el ítem 6 o el punto 6, es todo este punto que vamos a ver en continuación. Hubiese sido increíble quizás desarrollarlo en el artículo 6, pero imagino que no han querido romper el hilo de la lectura, por lo tanto, decidieron pasarlo a anexo. El punto importante es considerar que en la etapa de conformidad de obra se solicita que se tendrá que presentar el certificado de edificación sostenible, sea Edge, Lead o cualquier otra certificación que llegue posteriormente. No obstante, abre la posibilidad de que hay un problema con la certificación y por tanto, si no se tiene, se iba a anotar en el FUE, en la ficha de conformidad de obra y la teoría de edificación del FUE, de que no se ha obtenido la certificación. Yo creo que definitivamente al margen del nivel de infracción que pueda implicar, yo creo que por un tema de política de empresa, no es lo mejor que quede en ese tipo de huellas en una empresa inmobiliaria, ¿no? Definitivamente yo no lo recomendaría, definitivamente considero que sería un error grave. Bueno, y aquí también ya nos refiere, como en otra ordenanza, que el remite interno de la Junta de Propietarios, los cuales obviamente tienen que entregarles desarrollo inmobiliario, tiene que proponer el compromiso para mantener, primero no modificar ni alterar las características, darles el debido mantenimiento y la cartilla. La cartilla, y es un poco esto como lo hemos leído en la otra ordenanza, ¿no? Donde no debe cambiarse las características que llevaron a cabo o que permitieron obtener la certificación, y no solo la certificación, sino la licencia, ¿no? Y en la cartilla de fábrica se tiene cocinar todas las áreas verdes, azoteas, subimensiones, componente, además de todo lo que llevó a obtener esta licencia y la certificación. Y bueno, reiteran sobre el hecho que no se debe modificar y que también se va a incorporar en el catastro de la municipalidad la información correspondiente a cada unidad inmobiliaria. Esto casi casi es una toma de información de otra ordenanza. Como les digo, miren, entiendan de esta manera, sobre todo para los que son funcionarios públicos o que se refieren a a otros municipios, es que no está mal tomar cosas de otras ordenanzas, más aún si están ya bien redactados y ya bien sustentados, ¿no? Más bien la idea casualmente es esa, es que tomen lo mejor de las ordenanzas para poderlas replicar. Y eso vamos a ver más adelante con otras ordenanzas que están fuera de prelima, ¿no? Lo que sí está mal es que se copie o se trate de llegar a conclusiones cuando no se ha podido meditar lo suficiente sobre una redacción. Aunque hay disposiciones complementarias y finales, yo quiero antes de eso ir al anexo 1. El anexo 1 es un poco, un poco largo, pero extremadamente importante. Todo esto es el anexo 1, por eso le digo que el anexo 1 es muy, muy importante y diera la impresión que ha debido estar dentro del cuerpo. Claro, quizás para una lectura, como les digo, una lectura bastante... Quizás una lectura directa, sin estar entrando en detalles, ha sido bueno hacerlo de esa manera, solamente que es un anexo tan fuerte que prácticamente compite con el cuerpo de la ordenanza. En fin, el punto 6.1 son los beneficios por edificación sostenible. Y ahí refiere. ¿Qué casos? Deben constituir edificaciones multifamiliares, zona de tratamiento 2 o 3, rdb, rdm, rdma, cz, cm, y sobre lotes, punto importante, sobre lotes iguales o mayores del lote normativo. De no contar con dichas dimensiones, pueden lograrlo con acumulación de los mismos. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las condiciones específicas que se exigen? El certificado de edificación sostenible entregado en la etapa de conformidad de obra. No pídenle el proyecto, al menos no la he detectado que la soliciten en proyecto. No obstante, personalmente, le sugiero que la obtengan. Normalmente, es un paso inevitable dentro del proceso obtener una información previa. Más bien, es un poco un riesgo no tomarla en cuenta porque pudiera ser que, o al menos, hasta que no se obtiene el preliminar, no tienes puntos fijos como para poder estar seguro que vas a llegar al final. Hay muchas veces que puntajes o aspectos no considerados podrían suceder. Es poco probable si quien te guía es una persona experta. No obstante, si trabajas con certificaciones complejas, bueno, no voy a decir nombre, pero sí hay certificaciones complejas donde, pues, podrías tener el riesgo de, quizás, por tener pocos criterios que cumplas, un poco el riesgo no solo obtenerla, sino a veces tienes como objetivo, bueno, lograr un nivel, ¿no? Digamos, por ejemplo, si fuese élite, no solamente ese quiere certificar. Quieres plata, quieres oro, no sé, platino, quizás. Y bueno, no vas a poderlo alcanzar. O peor aún, podrías no llegar si, por ejemplo, en el caso de Edge, tuvieras vanos muy grandes y, por lo tanto, tu relación de área cristalada y opaca sea tal que, bueno, que supere la línea base internacional. Y si más aún, todas estas áreas cristaladas no tienen elementos de sombramiento, pues, te pones un poco en riesgo. Y tratar a las finales de hacer parche o con otros criterios podrías no alcanzar. No es la mejor opción. Sobre el punto B, considerar iluminación LED, bastante lógico, ¿no? Y sensores de movimiento para el ahorro de energía, en el caso de áreas comunes. Instalación de todo, de grifería y de inodoros eficientes. Es bastante lógico. Solamente que, ojo, cada certificación tiene un criterio como lo solicita. Importante. La normatividad de CDAPAL puede ser muy importante, pero tiene un criterio distinto. Por si acaso, tener en cuenta eso. Luego, sobredestinar el área libre y o área de retiro como área verde. Eso es importante. Y, pues, tienes que saber hasta dónde y cómo. Primero, la azotea verde. Se debería considerar como una cubierta vegetal de uso semiintensivo. El sustrato debe una altura mínima de 30 centímetros por mínimo. Un área no menor de 50% del área de la azotea. Eso tiene un buen costo. Un costo fuerte. Entonces, lo que debemos hacer es evaluar en función de la cabida las áreas que son necesarias en función de la ordenanza. Y, pues, bueno, considerar bajo el costo por metro cuadrado e ir evaluando los costos adicionales y, bueno, y comparar con el, con el, con prácticamente el piso, dos pisos o tres pisos, ¿no? Los beneficios. Ahí está. Ya saben, de uno, dos, tres pisos. Ahora, se considerará un área edificable adicional equivalente al 20% del área edificable total. Se otorgará el beneficio del 20% de reducción en el área mínima de vivienda en el 100% de la totalidad de los departamentos propuestos en viviendas multifamiliares conforme a los parámetros permitidos. Tercero, se otorgará el beneficio del 20% de reducción del requerimiento total de estacionamientos para autos, debiendo los edificios multifamiliares, computadores, especiales y comerciales contemplar estacionamientos para bicicletas. Y se refiere también a que, cómo será el cargo, ¿no? Entonces, tú puedes tener un piso, dos pisos o hasta tres pisos más, pero ojo, eso no es que te ganas el piso. Lo que tú tienes que hacer es hallar las áreas que vas sumando y con eso viendo qué tanto del piso vas llenando, ¿no? O sea, los tres pisos no es que te regalan los tres pisos, sino hasta tres, hasta dos y hasta uno. Pero tienes que ir evaluando en función a las condiciones específicas que vas asumiendo, cuánto de ese piso va llenando, ¿no? Y, bueno, en el punto siguiente, beneficio o cumplimiento del aire libre arborizada o arborizable de las edificaciones. Además de los puntos anteriores, si quieres tener esto, tienes que cumplir con qué? Con incremento no menor del 10% del aire libre mínima establecida. Ajá, si te dicen 30 mínimo, tienes que hacer 40. El área del retiro será computable como área libre, estará integrada, no se considera, bueno, el tema del retiro. Constituir una unidad mínima de 5 metros cuadrados de superficie en lo que existan o se siembren en el proceso constructivo por menos 3 unidades de árboles. Y te da también un anexo para que refieras, ¿no? Eso. Y la unidad arborizada o arborizable preserva el suelo y parte del suelo debe ocupar el subsuelvo mínimo de rango y ahí te dan los rangos para que, obviamente, el árbol pueda crecer, ¿no? Porque también siembra esos árboles muy juntos y terminan en un problema, ¿no? de espacio. Entonces, te da condiciones, pero al mismo tiempo te agrega beneficios. Se compensa el edificable que se pierda considerando el incremento de área libre por el número de pisos que corresponde a lo que siona un plus del 15%. Beneficio adicional de reducción del área neta mínima de vivienda. Y se otorga un beneficio del 5% de reducción del incremento total de estacionamiento para autos. Ojo, beneficio, esto es adicional, ¿no? Porque lo anterior se va trabajando prácticamente como una suma, ¿no? O sea, si haces el 6-1 y haces el 6-2, los beneficios son la suma de los beneficios de la 6-1 más la 6-2, ¿no? Y así sucesivamente en 6-3, que es beneficio por acumulación, ¿no? Para hacer lotes, por ejemplo, de un área mínima de 100 metros cuadrados. De tener distintos usos también permite comercial y residencial. Se aplicará la zonificación residencial de mayor intensidad de usos sobre la totalidad de luta acumulada. Entonces, Más beneficios, 15-5% por acá y 5% adicional de reducciones. 6.4% refiere a retiros laterales y posteriores, ¿no? Ya cuando se refiere a lotes mayores, hay mayores beneficios aún. Y con unidades mínimas de vivienda. El 6-5% por contribuir aún más con el área pública de la ciudad. Entonces, si se da áreas con servidumbre perpetua, se procede a la subedición de lotes y la transferencia de municipalidad mediante escritura pública para escribirla, para hacer el quinto de registros, ¿no? Y bueno, y ya cuando se logra eso, se consigue un 20% adicional al área edificable total del beneficio del ítem 6-10. Se considera la compatibilidad del uso conforme a la normativa vigente. Y así sucesivamente, todo referido, como verán, adicionalmente a los beneficios del ítem 6-1, se adiciona a los siguientes beneficios en todos los casos. Eso refiere cada uno de los acápites. Y todos se refieren al punto 6-10. 6-10, 6-10, 6-10, 15% adicional al 6-10, 20%. Entonces, tú, de alguna manera, tienes que armar tu cabida, ¿no? Una cabida general, sin ningún tipo de norma. Y otra, tomando en cuenta cuáles son los puntos a los cuales puedes aplicar y ver de qué manera cambia tu cabida y tus opciones de venta, ¿no? Ya, si eres desarrollador inmobiliario, conoces tus costos por metro cuadrado en función, obviamente, al tipo proyecto, y puedes ver la ganancia y, de alguna manera, tratar de ver si estás en sintonía con el espíritu, lo que desea el distrito, ¿no? Las finales, yo creo que lo que tenemos que ver es que debemos de entendernos como un solo equipo en pro de la ciudad. Obviamente, el desarrollo inmobiliario es un aspecto comercial, es indudable, pero no tiene por qué estar divorciado del desarrollo sostenible de la ciudad, ¿no? Todos deberíamos de ver cómo sumarlo. Entonces, hay disposiciones finales complementarias. Por ejemplo, disposiciones complementarias se faculta a que por decreto de alcaldía se emitan las normas que complementen o que sean necesarias para una aplicación adecuada, pero al mismo tiempo, en segunda instancia, la GDU de la municipalidad queda encargado de resolver cualquier controversia, aclaración o precisión sobre esta ordenanza y que, bueno, de alguna manera es inapelable y constituye antecedente para su aplicación, o sea, genera jurisprudencia. Dos puntos importantísimos para no tener que recurrir a hacer una ordenanza nueva cada cambio o cada interpretación. como les digo, en algunos casos se aprende sobre la marcha, no hay manera a veces de hacer elaboraciones de elaboraciones más complejas, ¿no? Se tiene buena intención, pero a veces se escapan cosas, ¿no? Bueno, y disposiciones finales que entraba en vigencia en su momento al día siguiente se deroga la ordenanza 541 y se dispone de que se publique en el Perú. Bueno, eso respecto a esta ordenanza, de mi parte tienen mis coordenadas por si requieren información específica sobre algún ítem o sobre un proyecto. Como les digo, los aspectos del reglamento interno de la junta, ¿no? y su reglamento interno, también del manual del propietario, no necesariamente está detallado en una certificación, hay que saberlo también incorporar, ¿no? Y pues, nada, quedo ustedes para cualquier requerimiento. Ahí tienen mi teléfono, ¿no? Soy el arquitecto Luis Fernández de Cristóbal Castillo, les agradezco su atención. Gracias. Gracias.